¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Como veis no estoy sola, me acompaña mi hija pequeña Silvia. ¿Lo ves? ¡Silvia! ¡Hola! Que tiene un canal muy divertido, que el enlazo link está en la cajita de información. Tenéis que pasarlo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer qué hay en mi boca. Me da miedo. Ajá, tú sé que me das miedo a mí, yo soy muy buena, pero... Pues ya he ido a comprar con Raquel y con papi, porque ya he ido solo y yo con mi padre y con mi hermana. Y no veo lo que te hemos cogido. Pues yo no, yo he cogido lo que había en la nevera. Claro, porque a mí no me gusta nada. Yo lo tengo fácil, porque a Silvia como no le gusta nada, cualquier cosa que sea lo más normal del mundo, para ella es... ¡Horror! Bueno, venga, ¿quién empieza? Hacemos papel y tijera. Venga, pide el papel y tijera. Pide el papel y la tijera. Una, dos y tres. ¡Ay, he perdido! ¡Empiezo! Ponte el antifaz. ¡Ay, qué miedo! Espérate, que tenga esto a mano. Esto a mano. Ya, ya, venga, venga. Si necesito agua, me la das, ¿vale? Sí, sí. Bueno, me lo puedo subir entre uno y otro, para beber agua, ¿no? Sí, sí. Te lo has puesto al revés. ¿Me lo has puesto al revés? Porque, Kati, también había dos posibilidades. Y me lo he puesto al revés. Vale, pues bueno, vamos a empezar. El foco está parpadeando como en mis vídeos, ¿vale? Sí, he estado parpadeando, yo qué sé. ¡Ay, Dios mío! No doyé de ti. ¿Sabes qué me vas a dar? No me fío, pero nada, Oya. ¡Qué miedo! Tengo mucho miedo. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿No sé lo qué? ¡Dí! ¡Dí! ¡Es algo de pescado! ¡Es pescado! ¡Pescado crudo! ¡Yey! ¡Ay, qué acco! ¡Ay, qué mala eres! ¡Ay, qué mala eres! A ella le gusta todo, así que le he tenido... Sí, pero crudo no. Crudo no me gusta. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! El resto no se ve igual, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Estoy muerta de miedo! ¿Peor? Estoy muerta de miedo, ¿eh? Te lo juro que estoy muerta de miedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, allá va! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Pero qué! ¿Esa qué? ¡Cómo sé! ¿Pica? ¡Sí pica! ¡Ah, mi lengua! ¡Qué! ¡Pap, pa! Mequillones picantes. ¡Esta es picante! ¡Qué pica un mobo yo! Mequillones picantes. A mí que no me gustan los mejillones. Acertado una y otra no la ha acertado, así que solo llevo un punto. Vamos a ir a por lo siguiente. ¡Ay, Dios mío! ¡Pah! Ay, por favor, algo que me guste, ¿no? Vale. Dame Nutella. Un bombón. No puede abrirlo, tío. Un segundo, esperar. Se va a morir de miedo. Te he escuchado. Tengo un ajuste, pero sorda no estoy. ¿Por qué me voy a morir de miedo? ¡Ay, no me asustes! ¡Ay, ahora sí que tengo miedo! Estoy cagada, ¿eh? ¿Qué me vas a dar, Silvia? Estoy cagada. Estoy cagada. ¿No estará vivo, no? No, no, no. Esto no. Lo demás no se sabe. Ay, Silvia, por favor. Venga, ábrelo, busca. Me da miedo, ¿eh? ¡Abre! ¡Esta, ábrelo muy bien! No, mucho no. Un poquito solo. ¡No! ¡No me hagas eso! ¡Que tengo miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Es miedo! ¡Abre! ¡Pero, mamá! ¡Mamá, mamá, tío! Que si no en el vídeo se es de lado. ¡Ya tengo miedo! ¡Esto pica mucho! ¡Taba! ¡Abajo! ¡Ah, la adivina! ¡Ay, la puchi! ¡Ya me ha dado punto porque adivina lo mismo! ¡Socorro! ¡Sí! ¡Ay, mi camisa! Oye, esta canja por dentro se ha manchado una pecha. ¡Pica mucho! ¡Venga, cierra! ¡Me lo has puesto! Lleva, eh... Ya le he dado tres cosas y una no la he adivinado, así que lleva dos puntos. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, me da miedo, Silvia! ¡Abre! ¡Oh, cómo pica esto! ¡Joder! Ya le he dado tan ningún sabor. ¡Abre! ¡Mamá! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ya tengo miedo! ¡Qué grande! ¡Esto es una salsa de algo. ¡Salsa de qué! ¡Está buena! ¡Salsa de qué! ¡Salsa de los burritos! ¡Bien! 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 ¡Ay, no he visto nada, eh! ¡Ya! Es que me he visto un poco de agua, que pica. ¡Mmm! ¿Te ha gustado? ¡Mira qué poca agua me queda! ¡Mmm! La salsa de los burritos sí, aunque me gusta más con el burrito. Y bueno, ya le he dado cuatro cosas y, bueno, he adivinado tres. Entonces lleva tres puntos y, bueno, vamos ahí, que me faltan dos cosas. ¡Dios mío! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ahora son las menos peores. ¿Las menos peores? Las mejores, ¿no? Las menos malas, sí. ¡Uy! ¡Cómo he picado los labios! ¡Mmm! ¡Ay, tengo miedo! Tengo mucho miedo. ¡Abre la boca super! ¡No, super no! ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No sé lo que es. No sé lo que es. ¿Qué? ¡Diargo! No tengo ni idea. ¿Diargo? ¿De salmón? No. Es, eh... ¡Carne cruda! Es... No, ya no. ¡Fileros de pollo! ¡Lo sabía! ¡Carne cruda! ¡Carne cruda! ¡Qué asco! A mí que me gusta... ¡Me gusta quemar! ¡Vaya! ¡Que me gusta quemar la suela de un zapato! ¿Eso, de la adivina o no? Sí, carne cruda. Vale. ¡Carne cruda! El tipo... El... El foco no va, ¿vale? Lo siento. Bueno, pues acosta ahí. Le he cambiado. No, no, no. Da igual. ¿No? ¿Me tapo? ¿Seguime? Sí. Lo siento, problemas técnicos. Lo que pasa cuando está... ¿Te me quedas, Silvia? Una cosa. ¡Joder! Mira que da de carne cruda y de carne cruda. Te gusta, pero vas a notar como que no vas a saber lo que es. Pero no. ¡Ah! ¡Mucho miedo! ¡Ah! ¡Grande! ¡Que esto es grande! ¡Grande no quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso puedo echar? ¡Esto parece una gominola! Es un... Una gominola. Venga, pero ¿de qué? ¡Mmm! ¡Una gominola! ¡El qué! ¡Qué buena! ¡El qué! ¡Es una gominola! ¿De qué forma? Yo cuál es. Bueno, la adivino porque... Como yo ya sabe la forma, pero ¿de esto me voy a comer? Es un gusano. Bueno, pero de gominola, ¿no? Sí. ¿Seguro, no? Y sí, y sí. ¿Ya? No, no, no. ¡Qué bueno! No, era broma. ¡Mmm! Es que no era... Que sí que está buenísimo. Pero no. ¿Para una poca? ¿Te gusta el gusano? ¿Te gusta el gusano? ¿Es broma? Sí. Es terminado. Se ha portado muy mal conmigo. Él ha dado seis cosas y ha adivinado cinco. Así que tiene cinco puntas. No, no lo que me ha explicado en nadie, ¿eh? A ver lo que yo adivino. Bueno, yo soy más buena con ella. Es que a mí no me gusta nada, entonces... Venga, ya está al revés. No. ¿Es así? ¿Es así? Sí. Bueno. ¡Tío! A ella, como no le gusta nada, cualquier cosa... ¡Ay! Espera, te voy a dar a tu vaso. ¡Ay! Si quieres escupir. Abre la boquita. A mí me encanta esto, ¿eh? Me vuelve loca. Muerde, muerde. Está de miedo. No, que está muy bueno. ¡A una aceituna! ¡Toma! ¡Pero eso está bueno! ¡Qué asco! ¿Cómo que asco? Las aceitunas están buenas. Están asquerosas. No, no, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Ah, me pica! ¿No vas a picar una aceituna? ¿Pica? Sí, uff. Venga, tápatelo. ¡Ay, se me ha quedado! Está muy bueno. Anda, anda, la que va a liar con una aceituna. ¡Tápate el ojo! Que van a ver los raritos un punto. Van a ver los raritos que eres. Venga, abre la boquita. ¡Ay, no! Venga. Verás que chupas, chupas. Verás que bueno. ¿Eso qué? Una cosa buenísima. Me estoy comiendo de la otra mitad. Está de muerte. ¿Ajo qué? Una cosa muy buena. Verás que bueno es. A ver si abriga. ¿Camón? No. Ojo de lo que es. Voy a... ¡Cometelo! ¡El chorizo! Chiquilla, ¿ah, que estaba bueno? Un poco, pero... He conseguido que pruebe el chorizo. O sea, yo salgo un poco, pero no me lo comería entero. Yo soy más buena que tú. Venga, que van a seguir viendo lo rarita que eres. ¡Tápate, tápate! ¡Qué raro, eh! Venga, abre la boquita. ¡Ama! Abre la boquita. ¡Ajá! Ahí, come. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Prueba! ¿Qué? Toma. ¿Está muy bueno? ¿Qué? Esto creo. ¿Qué era? ¿A que está bueno? No es nada raro, así que no te asustes. ¿Qué es? ¿A tú? ¿Cómo vas a tú? ¡Por Dios! Te doy un poquito más, espérate. A ver qué, a ver si lo averigua. Ven, abre la boquita. A ver si lo averigua. ¿Yema de huevo? Sí. Sí. He conseguido que pruebe la tierra de huevo. ¿A que es rara? ¿A que sí? ¡Ara me pica el tabasco! ¿Del tabasco? La servilleta que te da. Venga, tápate los ojitos. ¿Cómo vamos de punto? ¿Cuánto...? Has acertado el huevo y has acertado la cintura. Esto de tengo estos dos puntos porque cada otro hay una. Venga, tápate los ojitos. Abre la boquita. El resto me voy a comer yo. Este es para ti y el resto es para mí. Que bueno. Esto es de muerte. ¿Te gusta? ¡Uy, le gusta! ¡Ay, le gusta algo nuevo! El queso. ¿Te gusta? ¡Y se lo ha comido! ¡Te gusta el queso! Es mozzarella, queso mozzarella. Vale. Venga, tápate los ojitos que vamos con los... Tres ojitos. Llevas tres ojitos. ¿Has comido eso? A ver si conseguimos que le gusten más cosas. Y tú comiéndonos, te escucho. Sí, me voy a comer el resto. Venga, abre la boquita. Abre la boquita más. Ahí, venga, muerde. Está bueno, verás. ¡Niña! ¿Para adentro? Es que no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar? ¡Muerde! ¡Niña, ñiña, 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 ñiña! ¡Agua! ¿Agua? ¡Pica! ¿Cómo va a picar eso? Toma. Esto es para escupir. Si no lo quieres. Y esto es para beber. No sé lo que... ¿Era jamón serrano? ¿A qué rara? Es el chamarillo. Yo creo que es la primera persona a la que no le gusta jamón serrano. Ni el chorizo. Ni las aceitunas. Pero el queso sí le ha gustado. Bueno, el queso le ha gustado, pero no lo sabíamos que le gustaba. Porque nunca lo había querido probar. Venga, y vamos ya con lo último. Llevo cinco aciertos. No, llevo cuatro. Ay, chicos, miedo me da. Miedo tú, las cosas que me has dado. Esto miedo no da. Venga, abre la boquita. Venga. Niña, por Dios. Niña. Toma el vaso, por Dios. Silvia. Silvia, toma, anda. Agua. Esto es yogur. Yogur de limón. Me da ansia el yogur. Bueno, chicos, ya veis lo rarita que es para comer Silvia. Y lo mala que es. ¿Cómo se ha cortado conmigo? Que me ha dado pescado crudo. Carne cruda. Pero lo último la gominola. Eso sí estaba bueno. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle a like. Si todavía no estáis suscritos. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!